Mirá que grupo que nos tocó, ligamos, ligamos la buena, ligamos Árabe a Saudita, tres puntos adentro Que, que, que es, eh, a ver, no entiendo, que hace un árabe, en que anda un árabe Que juega la pelota, que hace un árabe cuando es chico, boludo, le dan una pelota, le dan un camello, una palita para agafos y encontrar petróleo Que hace un árabe, tres puntos adentro Bueno amigos, la verdad que nos pegamos un porrazo bárbaro